Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atender a la convocatoria de esta rueda de prensa. Comentarles que, como bien saben, lanzamos hace ya un par de meses el primer sistema de información al usuario en una alianza de colaboración entre Mubit, que ahora Juan Palacios nos contará un poco cuál es el alcance de esta compañía y gracias a las gestiones que desarrolló el gobernador Martín Orozco respecto a este proceso de colaboración. Lo que queremos en esta conferencia de prensa es un poco contarles cómo ha ido el avance en el uso de esta aplicación. Hemos desarrollado una encuesta a los usuarios de la aplicación de Mubit y lo que queremos es presentarles cuáles han sido los resultados y también atender a sus preguntas respecto a la prestación del servicio de transporte público. Muchísimas gracias, Juan. Bienvenido. Queremos decirte que desde Aguascalientes estamos muy agradecidos con el apoyo que hemos recibido por parte de Mubit, no sólo con la parte de la plataforma tecnológica, sino no sólo con esa parte, sino también con todo el acompañamiento y la experiencia que han desarrollado en los últimos años en varias ciudades del mundo y que eso nos sirva a Aguascalientes para tener una curva de aprendizaje muchísimo más rápida en la implementación del sistema de información a los usuarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gustavo, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Es un gusto poder estar aquí en Aguascalientes. Es algo que queríamos hacer desde hace un tiempo ya porque hemos visto el gran expertise técnico y las ganas de colaborar que hemos encontrado tanto en la coordinación como en el resto de las dependencias estatales que nos han dado la pauta de que se está trabajando muy seriamente en un plan de movilidad integral en el cual nosotros estamos brindando el aporte tecnológico y, como bien dijo Gustavo nuevamente, acercando nuestra experiencia global, dado que Mubit está presente en más de 90 países, en más de 2.800 ciudades y al momento cuenta con 460 millones de usuarios. Es en el marco de este contexto que lo que decidimos realizar para poder reflejar los primeros resultados de nuestra colaboración en el marco del programa Yo Voy, una encuesta de satisfacción a los usuarios de Mubit. Básicamente realizamos tres preguntas con un sesgo muy acotado dado que lo distribuimos a lo largo de toda el área geográfica del Estado y la primera pregunta involucraba a entender si realmente estamos haciendo algo que es de utilidad para la población y no solamente para la población, también para los visitantes, porque es una ciudad, un Estado que recibe muchísima afluencia turística, sobre todo en algunas fechas especiales. Y lo que hemos encontrado es que 9 de cada 10 personas, una vez que descubren la aplicación Mubit, deciden utilizarla frecuentemente para determinar cómo ir de un destino a otro en el transporte público o las opciones de movilidad urbana. También se puede saber cómo ir caminando o en la bicicleta, uno de los grandes aportes que estamos experimentando, es la transformación también de la bicicleta. Y eso nos da la pauta que si 9 de cada 10 personas utilizan la aplicación una vez que la conocen, efectivamente están conformes y entienden que estamos ayudando a mejorarla. La segunda pregunta que hemos enfocado refería a la utilización del transporte público. Es decir, si gracias a contar con toda la información de manera precisa y actualizada, gracias a la colaboración del CEMOB desde luego, utilizan más el transporte público. Es decir, se insertan cada vez de mayor manera a la utilización de la red de movilidad urbana. Y vemos que los resultados son casi 7 de cada 10 usuarios utilizan más el transporte público gracias a contar con toda la información precisa y actualizada en la aplicación. Y en tercera medida, lo que hemos consultado a los usuarios ha sido si creen que el hecho de contar con la información, es decir, reducir la incertidumbre, aumentar el nivel de confianza en base a precisión, les ha dado una mejor experiencia en el transporte público. Y ahí lo que estamos viendo es que aproximadamente 8 de cada 10 personas, usuarios, tienen una mejor experiencia en el transporte público. Es decir, que nos da la pauta que estamos yendo en el camino correcto y que vamos a seguir en este camino, obviamente, con mayores caudales de información, cada vez más precisa y actualizada, para ir dando este paso hacia una movilidad urbana sostenible y sustentable. Sí, no sé si nos quieres contar un poco cuántos usuarios participaron en la encuesta, cuál ha sido la dinámica de recabación de esta información. Exactamente. Gracias por la pregunta. Lo que hemos hecho es lanzamos la encuesta a una base de mil usuarios, una muestra representativa a nivel estadístico para entender por qué camino estamos yendo. Obviamente, podemos hacer la encuesta a muchos más usuarios, pero nos centramos en una validez estadística de mil usuarios en distintas zonas geográficas del Estado. Es decir, no se concentró en una zona particular o dentro de algún cordón, por así decirlo, o anillo, disculpen, sino que lo hemos hecho segmentado por distintos lugares. Y es así que estos resultados dan una validez a nivel total, extendida en todo el territorio. Y, pues bueno, comentarles respecto a los comentarios también que hemos recibido por parte de los usuarios en la plataforma. Pues bueno, en términos generales, creo que ha habido una muy buena aceptación. Evidentemente, todavía hay usuarios que nos reportan que los horarios no están actualizados o lo suficientemente actualizados. Y lo que les mencionamos a partir de esto, pues es que entre mayor número de usuarios tengamos en la plataforma, los datos se irán ajustando. A ello le hemos acompañado y en estas próximas semanas vamos a empezar un trabajo importante para ir actualizando la programación y la planificación del servicio en todas las rutas y que nos vaya dando datos más precisos. También quisiéramos comentarles que estamos en pláticas con MUBIT para poder trabajar en información en tiempo real. Pues bueno, esto nos permitirá poder ofrecerle al usuario de una manera muchísimo más clara o con muchísima mayor precisión datos en tiempo real. Para ello necesitamos tener equipamiento a bordo de las unidades. Y bueno, estamos trabajando en resolver cuál podría ser el esquema y que estaremos muy interesados en resolverlo lo antes posible para poder otorgarle a los usuarios información en tiempo real. Lo que queremos también es, junto con el acompañamiento de MUBIT, establecer las mejores prácticas posibles para poder tener información actualizada y desde distintos canales. Comentarles que hemos habilitado y estamos en proceso de ejecución en las dependencias gubernamentales, estamos instalando pantallas que permitan geolocalizar en la pantalla de la dependencia cuáles son las rutas que pasan por ahí y cuáles son los horarios en los que están pasando para que aquellas personas que realizan algún trámite o que visitan alguna de las dependencias, tanto en las salas de espera como en las recepciones de las oficinas, puedan conocer qué rutas pasan por la zona y cuáles son los siguientes horarios. De modo que esta incertidumbre que actualmente tiene el usuario respecto a qué hora va a pasar el autobús, podamos ir reduciendo esta incertidumbre y entregándole una información muchísimo más confiable a los usuarios, que es la variable y que todos entendemos desde esa perspectiva, que limita muchísimo el uso del transporte público para nuevos usuarios y que para quienes lo usan, pues lo que vamos a hacer es ofrecerles una información que reduzca los tiempos de espera en las paradas de autobuses. Entonces, lo que buscamos con estas acciones al implementar también en las oficinas públicas estas pantallas, pues es extender los alcances que la aplicación de Mubit hemos venido trabajando en conjunto para que más usuarios, independientemente de si cuentan o no con un smartphone, puedan conocer la información de transporte público cada vez a tiempo real. Sí, exactamente. Es este tipo de información en tiempo real lo que permite reducir los tiempos de espera en los paraderos. ¿Esto qué significa? Que en promedio en Latinoamérica como referencia experimentamos aproximadamente 25 minutos a 30 minutos por persona por día de espera en paraderos. Imagínense que reducimos esos 30 minutos por persona que utiliza el transporte público. Entonces, eso es una cantidad de tiempo enorme que en alguna medida le devolvemos al usuario para que pueda disponer de él de la mejor manera que lo crea conveniente. Esto es ser más productivo, incluso utilizarlo con fines laborales, casos de reparticiones que se empiezan a implementar. Y al final del día lo que tratamos de hacer es hacer un transporte público más confiable, sustentable y que reduzca el tiempo de espera, es decir, que se achique el tiempo de desplazamiento del punto A al punto B. Utilizando todas las opciones de movilidad urbana, queremos también empezar con la integración, la multimodalidad, que es algo que se está viendo a gran escala. Y entendemos que acá el ambiente es propicio para generar este tipo de soluciones adicionales de las funciones que tiene la aplicación en este momento. Y también cabe destacar que el origen de nuestra colaboración también se dio gracias a la visita del gobernador Martín Orozco Sandoval allá por el mes de noviembre en el marco de una gira tecnológica que realizó por el Estado de Israel. Y eso estableció el primer puente como para poder hacer un primer acercamiento y lograr comenzar este camino colaborativo del cual vemos los primeros resultados y confiamos en que conforme vayamos avanzando y conforme la ciudadanía participe en el aplicativo, recordando que la movilidad la hacemos entre todos y a mayor cantidad de usuarios, mayor precisión de la información, vamos a poder llevar a Aguascalientes a la estándar global de movilidad urbana. Gracias. 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 Gracias.